La provincia de Bocas del Toro y Aquilín García La provincia sigue en la misma situación Todavía existen comunidades en las cuales están sumergidas En completamente agua, sus casas Existen compañeros de diferentes comunidades Tales como Guavito, Las Tablas, Las Delicias Que están actualmente sin vivienda Y eso es muy preocupante Porque son compañeros que siempre han estado en la lucha Con frenar eso, con el capítulo de Bocas del Toro Las fotos que mandamos son fotos que están en las diferentes comunidades Y estuvimos visitando diferentes comunidades También queremos denunciar que la ayuda que se está dando por parte del pueblo Se está dando en bolsas que dicen gobierno nacional Y queremos decirle a la comunidad que eso no son donaciones del gobierno nacional Sino que son donaciones que dio el pueblo Solidarizándose con la actividad O el desastre que hubo en nuestra provincia de Bocas del Toro A los compañeros que seguiremos en esta situación Y queremos que sigan apoyándonos Que sigan enviando donaciones Ya que existen personas que no tienen un lugar donde vivir Y que actualmente todavía están en los albergues Informó para frenar en su noticia Y a Pelín García La calle volando la unidad ¡Unidad! 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 ¡ La consecuencia, primero ella se presenta al área sin que le muestren pruebas los supuestos dueños que dicen, solo van donde ella y le dicen que ella es la dueña, ellos son los dueños de los terrenos y ella sale sin el debido proceso y se presenta a las comunidades a desalojar a las personas. La hemos visto aquí en los diferentes problemas que han pasado en Villagrecia, junto con el señor Vicente Ballarino, que él se quería adjudicar una tierra en el área de Chilibre, en la Esmeralda, donde tiene una denuncia de intento de homicidio por disparar contra los que están en esas tierras y a la larga se demostró que él no es el dueño. Él quiere decir que todas las áreas que están desalojadas aquí en Alcalde Díaz y Chilibre, él intenta adjudicárselas, pero nunca las ha utilizado y entonces cuando la gente se hace la toma de tierra, él aparece como el supuesto dueño y quiere someter a la persona junto con la corregidora y los policías que se prestan para estas situaciones. ¿Qué ustedes están pidiéndole a las autoridades o al gobierno nacional? O sea, que la corregidora tome las pruebas necesarias para esto, porque nosotros también pedimos la adjudicación de esa tierra. Entonces, esa tierra tiene muchos años de estar desalojada y entonces quiero que nos tomen en cuenta para la adjudicación, porque solo los ricos aquí no tienen derecho a tener tierra. Nosotros necesitamos las casas, estamos ahorita mismo pasando una difícil situación con el precio de la canasta básica familiar y encima de eso tenemos que estar pagando alquiler. Ya el pueblo no aguanta esta situación. Bueno, ahorita mismo estamos peleando este terreno hace una semana. Y queremos los terrenos porque es donde vivimos, estamos pagando alquiler y no hay suficiente dinero para estar viviendo en cuartos de alquileres. Por eso es que estamos todos aquí reunidos. Nosotros como moradores de la barriada Atos del Carmen estamos denunciando la forma en cómo vienen actuando las autoridades. En el caso de la corregidora del área de Alcalde de Vidas, la cual de manera violenta entra y hace un desalojo forzoso contra los moradores. También a la misma vez pagando a sicarios para que le queden las casas a la gente. Nosotros venimos denunciando este tipo de actividades que viene presentando la corregidora, ya que esto se hizo en la barriada La Emeralda. Esto se practicó con Villagrecia. Y esta señora es parte de una estructura que viene representando intereses de los empresarios, de los dueños de casa, para que los moradores se vean adelantados. Lo mismo hizo en la comunidad de Villamaría. Es por esa situación que nosotros estamos haciendo un llamado y a la misma vez presentando una querella contra esta señora, la cual es una de las principales partes fundamentales, defendiendo los intereses de los supuestos dueños de tierra, violando el derecho, porque tampoco no hay el procedimiento debido para que ella actúe de esta manera. Entonces nosotros sentimos que efectivamente se haga este señalamiento y que se dé a la luz pública. Nosotros también vamos a estar efectuando una conferencia de prensa con todos los moradores de las distintas comunidades, ya que efectivamente esto viene perjudicando a la gran mayoría de moradores de distintas otras comunidades. Gracias. 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 Gracias.